Estar aquí, en la Plaza de la Conquista, en Menorca, junto a la estatua de Alfonso III, que reconquistó esta tierra del invasor y del islam. Y nosotros lo decimos con orgullo, porque otras cosas las dicen con la boca pequeña o incluso piensan que hay que pedir perdón. Alfonso III de Aragón, no de Cataluña, de Aragón. Y digo esto porque aquí precisamente no son pocos los que se han dejado llevar por los cantos de sirena del separatismo. Es normal. ¿Qué ha sido lo que han visto los españoles de Baleares durante estos años? Que lo que funcionaba era el chantaje separatista. ¿Para qué ha servido? ¿Para que os impongan el catalán cuando habláis lenguas vernáculas en estas islas? ¿Para que roben a manos llenas y se corrompan? Y creemos que hay que premiar la lealtad. ¿Qué han hecho el Partido Popular y el PSOE durante estos 40 años? Premiar la deslealtad de los separatistas y hacerles cada vez más grandes. Y como han sido tan acomplejados, donde no había separatistas que han hecho, imitar a los separatistas. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos, en tierras como esta, donde cada vez hay menos libertad y hay menos unidad por culpa de los que han gobernado España durante los últimos 40 años. ¿Quieren abarcar a los que dicen en Murcia una cosa, en Aragón otra, en Bilbao defienden el concierto económico, en Madrid lo critican? ¿Quieren que les vote todo el mundo ofreciéndolo absolutamente todo? ¿Con quién pactamos? Yo, cuando se dice solo queda Vox. Esa es la dificultad que enfrentamos. Yo quiero que es imprescindible que os lo contemos y que se conozca. Nuestra posición es nítida. Nuestros principios, claros. En materia de unidad nacional, de autonomías, en materia económica, en materia energética. Nos habéis escuchado hablar de muchas cosas, pero necesitamos saber qué es lo que piensan ellos. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo estos principios con toda claridad. Porque lo que tenemos claro es que por encima de banderías ideológicas, izquierdas, de derechas, los españoles, también los de Menorca, los de Baleares, están hartos de comunismo, hartos de socialismo y hartos de nacionalismo. Y lo que quieren es patriotismo. Que se defienda el interés general y que aquí se defienda la insularidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y adelante, españoles de Menorca, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!